¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese! ¡Más y más fuerte Evan Johnson!! ¡Está apretando el norteamericano! ¡Está apretando el tremana! ¡Nacido Spencer! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué fuerte arribuísima de Evan Johnson! ¡Cuidado con el norteamericano! ¡A este año de la fe! ¡A este año de 18 años! ¡A retos porque viene de ganar a los tú! ¡La prueba anterior a esta de Madrid de los Red Bulls Fighters! ¡Atenos a Iván Ciarán! ¡Atenos al niño de Loma! ¡Porque puede ser la gran sorpresa de la edición de Red Bulls Fighters! ¡A ti, en la ventana de las pesas! ¡A que! ¡Ya el plan de las pesas! ¡Esto a Iván Ciarán! ¡Emsa ¡Esto a Iván Ciarán! ¡Esto a Iván Ciarán! ¡Tú, tú, nosotros! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!